Premio a una campaña solidaria, a un trabajo social y desinteresado. Así es como la Orden San Juan de Dios recibía el galardón a la Mejor Labor Humanitaria 2014 por su campaña Paremos el Ébola en África del Oeste. Hemos vivido pendientes de querer salvar la vida de dos misioneros españoles que se los tragó el virus. Hemos aprendido que la guardia nunca se puede bajar cuando nos acecha el virus del Ébola. Una verdadera dimensión solidaria que le lleva a comprometerse con quienes más lo necesitan. Su trabajo llega a más de 50 países de cuatro continentes con 350 centros de los que 80 son hospitales. Así lo destacaba la presidenta regional María Dolores Cospedal, quien tras aplaudir el trabajo de esta Orden hacía un llamamiento a toda la sociedad para que pongamos todo lo que esté en nuestra mano y así poder investigar en la enfermedad del Ébola. Reconoce y protege y fomenta valores tan apreciados como la responsabilidad, la formación moral, el esfuerzo o la generosidad. Valores que para algunos no están de moda, que no son noticia y que son larga masa que hace a las sociedades solidarias y libres. En este acto celebrado en la Cooperativa Vinícola de Castilla de Manzanares también ha habido ocasión de visitar las instalaciones y comprobar la calidad de los vinos de la región.